Saludos de la comunidad de San José de Odisha. Presentamos el mensaje de compartir la palabra de Dios y la reflexión sobre Cristo Rey. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Chapter 18, Verses 33-37 At that time, Pilate said to Jesus, Are you the king of the Jews? Jesus answered, Do you say this of your own accord, or did others say it to you about me? Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and the chief priests have delivered you over to me. What have you done? Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world. Then Pilate said to him, So you are a king. Jesus answered, You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth, listen to my voice. Dear brothers and sisters, On this last Sunday of the liturgical year, we honor Christ, the King of the universe. La fiesta de Cristo Rey nos recuerda la gran verdad de que Cristo quiere estar a cargo de nuestras vidas. Al reflexionar este evangelio, se nos desafía examinar honestamente nuestras vidas y preguntarnos, ¿Te conozco a Cristo como mi Rey y permito reinar en mi corazón? Sigue tu ejemplo de servicio humilde en mis roles de liderazgo, ya sea en mi comunidad o en los lugares donde hago ministerio. Jesús no reina por la fuerza, sino por el amor. Jesús no dirige con arrogancia, sino con humildad. Jesús no sirve para obtener ganancias personales, sino para el bienestar de los demás. A honrar a Cristo Rey, permitamos de ser el Rey de nuestros corazones, y háganos en actos de bondad, compasión y amor. Padre eterno, te damos gracias por establecer tu reino y coronar a tu Hijo Jesús como su Rey. Danos las gracias, te convertimos en subidas fieles y amoresas de Cristo nuestro Rey. Amén.